Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que en la nueva relación entre México y Estados Unidos se entregará en cuerpo y alma a defender los intereses de México. El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau acordaron profundizar la relación bilateral en materia de comercio, precertificación aduanal, seguridad, energía y en el combate al tráfico de drogas. El mexicano Yair Israel Piña López, quien a sus 20 años se convirtió en el investigador más joven de la NASA, ahora será parte de la tripulación 180 en la Estación de Investigación del Desierto de Marte. Nissan mexicana arrancó la venta en el país de la edición especial de las últimas mil unidades de su icónico Zuru, que dejará de producirse el próximo mes de mayo en la planta A1 de Aguascalientes. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, del Bayer Leverkusen, fue elegido por los aficionados como el mejor jugador de la jornada 20 de la Bundesliga alemana, luego de marcar dos goles en el triunfo de su equipo por 3-0 ante el Frankfurt. El cantante español Miguel Bosé ofrecerá un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México a las 19.30 horas del domingo 19 de febrero, como parte de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad. Localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado de la Catedral Metropolitana, el Museo del Templo Mayor espera alcanzar las 20 millones de visitas en su 30 aniversario. Notimex. Comunicación global.